Bueno, pues aquí colocando cámara, bienvenidos a todos. Retomamos la sección te respondo en 15 segundos, que normalmente solía hacer por Instagram Stories, pero hemos decidido cambiar el formato y para los que llegan de nuevo aquí, explico un poquito qué es o era la sección te respondo en 15 segundos y os pongo un poquito en situación, ¿vale? Una pequeña introducción, voy a intentar procurar ser lo más breve posible y centrarnos en responder a las preguntas. La sección te respondo en 15 segundos nace como demanda a las tantísimas preguntas que suelo tener normalmente por vía direct, mensajes privados, por aquí por Instagram, en la que acabé llegando a la conclusión de que digo, pues mira, creo que me parece interesante que preguntas que me sueles hacer en lugar de contestarlas de forma individual, utilizo, digamos, lo que son las herramientas de las historias y trato de contestar lo más rápido posible para que sea una información práctica, directa y que a la vez sea útil. Y no solo para la persona que me contesta, sino puede haber mucha gente que pueda a lo mejor tener esa duda o que sea simplemente información que desconozca y le pueda ser de cierta utilidad. Entonces decidí hacerlo así de forma más pública, digamos, para todos mis seguidores, para quienes estuvieran interesados, ¿no? Entonces ahora sí que he descubierto esta herramienta de Instagram TV y parece que se pueden hacer vídeos más largos, de hasta unos 10 minutos, así que digo, pues mira, vamos a probar, hice una encuesta ayer por Instagram para ver qué parecía si hacíamos la transición de Stories a Instagram TV. Este sería el primer capítulo. Y lo que vamos a hacer es procurar seguir con el mismo formato, aunque de esta forma sí que puedo esplayarme un poco más, no cortar las historias, no me putea el teléfono porque mi teléfono es un poco del Play Store, ¿no? Entonces a lo mejor de esta forma para mí es mucho más cómodo y mucho más práctico. Y eso, voy a intentar responder de la forma más directa posible para que ya sea una información útil para todos y directa, ¿no? Así que sin más dilación, lo dicho, vamos con la primera pregunta, pues le enseño por aquí. Aquí tenemos a Pablo PPN, que la pregunta es, hola Poli, una cosa, no entiendo lo que dijiste de que el cardio en ayunas no está demostrado que tenga beneficios. ¿Por qué la mayoría lo hace en ayunas entonces? A ver, el tema del cardio en ayunas es simplemente, la mayoría de la gente lo suele hacer por comodidad o bajo la creencia de que se puede beneficiar de ciertos beneficios, valga la redundancia que tiene adicionales el hacer el cardio en ayunas, como posiblemente la mayor utilización de grasas como fuente de combustible, pero esto es completamente falso. Es decir, al fin y al cabo, el cardio, da igual el tipo de cardio que hagas, e independientemente del momento en que lo hagas, siempre y cuando sea parte de aquello que acaba promoviendo un déficit calórico. Es decir, hay que llegar a un déficit calórico para perder grasa. Si no hay déficit calórico, no perdemos grasa. Punto. ¿Cómo se llega a este déficit calórico? Pues con un equilibrio adecuado entre dieta y entrenamiento y actividad, ¿vale? Lo que se conoce como el NIT, Non Exercise Activity Thermogenesis. Es decir, la termogénesis de la actividad inducida no asociada al ejercicio, ¿vale? Es decir, andar, planchar, no sé, tender la ropa, ese tipo de cosas. Entonces, llegando a un equilibrio entre eso, hay que buscar, procurar optimizar lo máximo posible lo que es el entrenamiento con carga, entrenando a la mayor intensidad posible, con un volumen y frecuencia adecuada, según el sujeto, bien individualizado, y en base a ello ya, el cardio es una herramienta más, adicional. De hecho, yo no introduciría cardio ni a media intensidad, ni siquiera alta intensidad por las interferencias que eso puede suponer a nivel de recuperación y el impacto articular que puede provocar, mermando la recuperación y condicionando el rendimiento de los entrenamientos con cargas, que es lo que debe ser la prioridad si queremos mantener masa muscular y perder grasa, que es de lo que se trata. Una cosa es perder peso y otra cosa es perder grasa. Entonces, el cardio da exactamente igual, es simplemente una herramienta más para aumentar el gasto calórico. Entonces, da igual el momento del día en que lo hagas, simplemente, ¿por qué lo hace la gente en ayunas? Por eso mismo, porque se cree que tiene un beneficio adicional al tenerlo a reservar parte de glucógeno bajas, pero es que eso va a depender de tu dieta. Si tú tienes una dieta de tan carbohidratos, a lo mejor por la mañana todavía vas a estar con glucógeno almacenado, dependiendo del momento en que te encuentres. Y de todas formas, también hay una cosa que hay que entender qué son los sustratos energéticos. En primer lugar, hay que entender que, digamos, cuanto más corta e intensa sea la actividad, más vamos a favorecer al sistema glucolítico como sustrato energético. Incluso cuanto más intensidad, a los fosfágenos directamente al sistema de fosfocreatina y demás. Y cuanto más leve sea la intensidad y más duración tenga, mayor va a ser la oxidación de grasa como fuente de energía a consumir durante ese tipo de actividad. Entonces, lo dicho, queda descartado que tenga beneficio adicional el hacer el cardio en ayunas. A no ser que estemos ya en un protocolo avanzado de forma natural, por ejemplo, y queramos utilizar algún suplemento que sí que tenga cierta interferencia sobre los receptores adrenérgicos, como por ejemplo pueda ser la yohimbina, que sí que permite, digamos, como aumentar la lipólisis de forma localizada en concreto. Y ya está, básicamente eso. Y precisamente es un suplemento que funciona mientras estamos en ayunas. Pero por lo demás no tiene sentido. No hay que utilizar ese tipo de estrategias ni de suplementos ni protocolos avanzados si queremos quedarnos en un porcentaje de grasa bajo. No tiene ningún sentido. Así que nada más. Eso por un lado. Vamos ya a seis minutos, así que vamos a responder a una pregunta más, porque si no esto se va a alargar la hortia. Al final de cinco preguntas que pretendía, solo se van a quedar en dos. En definición, aporta bastantes beneficios la carnitina. Y los días que hago cardio fuera del gimnasio también va bien tomarla o solo antes de la sesión de pesas. A ver, realmente la carnitina, hay que entender que a no ser que tú tengas un porcentaje de grasa muy elevado, no vas a tener problemas en cuanto a su síntesis, ¿vale? La L-carnitina es un compuesto formado por dos aminoácidos, que son los pequeños ladrillitos de que se compone la proteína, ¿de acuerdo? En concreto son dos, la lisina y la metionina. Si tú tienes el consumo proteico de alto valor biológico adecuado en tu dietas y tu dietas correcta, vas a tener el aporte suficiente de esos aminoácidos para permitir que la L-carnitina se sintetice de forma normal en tu cuerpo. ¿Cuál es la función de la L-carnitina? Si bien es cierto que la función que tiene es la de transportar, hacer que la mitocondria oxide la grasa transportándola a la mitocondria para que se oxide, es cierto que se ha comprobado por diversos estudios que no tiene ningún sentido suplementar porque no va a aumentar algo que ya de por sí el cuerpo hace de forma fisiológica normalmente. Entonces, no tiene ningún beneficio suplementar de forma adicional porque no tiene un beneficio adicional realmente, valga la redundancia. Entonces, antes del entrenamiento de pesas, se me ha olvidado la pregunta, voy a mirar en beneficios, aporta bastantes beneficios, no, lo dicho, ni en definición ni en ninguna cosa. Si nos vamos a la pregunta anterior, al final volvemos a lo mismo. Si tú no tienes un déficit calórico bien planteado, no vas a perder grasa y si lo tienes bien planteado, vas a perder grasa. Todo lo demás no tiene ningún sentido. Puedes tomar a lo mejor algún estimulante como la cafeína que a lo mejor te permite tener más energía y no tener que reducir tanto tu gasto calórico porque vas a estar más enérgico, ¿de acuerdo? Entonces, si es un suplemento que como estimulante te puede ayudar, pero al final induce a lo mismo, a que haya un déficit calórico, pero si ese déficit calórico no está controlado, no vas a perder grasa, independientemente de lo que hagas y de lo que, del suplemento que consumas. No hay suplementos mágicos, no hay pastillitas mágicas. Si son mágicos, que tampoco lo son porque tienen que ir acompañado de dieta y entrenamiento siempre, estaríamos hablando de química y no es el caso, ¿vale? Entonces, lo he dicho, la L-carantina, ¿antes del entrenamiento con pesas? No. Y menos, en todo caso, sería antes del entrenamiento cardiovascular, ¿no? Pero en este caso ni eso, es que no hace falta tomar la carantina porque ya el cuerpo la sintetiza de forma normal, naturalmente. Así que, simplemente, déficit calórico, constancia y dejar de buscar fórmulas mágicas. Vamos a dejar la sección hasta aquí por hoy porque si no el vídeo se va a hacer demasiado largo. Al final, hemos contestado dos preguntas, pero bueno, dejo las siguientes en recámara y poco a poco iré contestando a todo. Y ya me decís qué os parece el nuevo formato, si os convence, si no os convence, creo que os de una forma así, un trato más directo, más cercano y puedo esplayarme un poco más. Tanto que pretendía responder a cinco preguntas, siendo conservador y al final con dos me he playado bastante, además con la introducción y demás. Pero bueno, voy a intentar ser más directo y más breve y más conciso a partir del siguiente capítulo. Y nada, ya me decís, espero que os guste, que os sirva, que os ayude en algo y ya está, ya me comentáis qué os parece, ¿vale? Así que nada, lo dicho, espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Gracias!